...porque queremos hablar con Santiago Alé, el director de la compañía de análisis y diagnóstico. Buen día, ¿cómo va? Buen día, Carlos. Gusto en escucharte y en saludarte. Bueno, igualmente. Habrá seguido de cerca lo sucedido en Venezuela. Creo que sí, ya Estados Unidos ha reconocido o ha admitido que los ganadores son esa posición, pero bueno, esto es otro tema. Acá sé lo que se trata, es cómo está tratando Maduro esta elección, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa, más desde nuestra óptica, es que no ha habido claridad en cuanto a las planillas, al conteo de votos. Ni uno, ni el oficialismo, ni la oposición han podido presentar las planillas que dicen tener, o que dicen tener los números que expresan cada uno, sobre todo los del gobierno, ¿no? Porque la oposición puede salir a decir que ellos han ganado, que tienen las planillas, que no las han mostrado. Pero el gobierno, que es el órgano oficial, me parece que ellos tienen la mayor responsabilidad de dar a conocer esas planillas y esos números. Así que, bueno, lamentablemente no está pasando por una buena situación el país entero, Venezuela en este caso, y eso, sin lugar a dudas, se traslada también al resto de América Latina. Así que, veremos cómo termina, ¿no? Y este aporte de Mons, que justamente maneja los satélites y demás, ha planteado, ha exhibido una serie de actas que son originales, según se dice. Sí, eso es lo que no hay confirmación ni de un lado ni del otro. Está claro que los intereses de Estados Unidos son en contra de Maduro y en contra del régimen chavista. Ahí el objetivo principal son los 300.000 millones de barriles de petróleo que tiene la Reserva Venezuela. Si Venezuela tuviera solamente tierra y nada más, no creo que tendría tantos problemas, ¿no? Pero hace rato que Estados Unidos le ha puesto el ojo a las reservas petroleras de Venezuela y, bueno, hace todo lo posible para que así suceda. Así que, bueno, es parte del juego que tiene el gran imperio del norte, ¿no? Claro. No, a su vez, Maduro tiene el apoyo de China, de Rusia, Irán. También eso van por los barriles, no van por... Obviamente, seguro, seguro. No es que Maduro me caiga bien. Me cae bien lo que tiene Maduro, que es el petróleo. Tanto de un lado como de otro. Entonces, me parece que hay mucho de comedia, una trágica comedia, ¿no? Ayer estaba escuchando al asesor de varios gobiernos, tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica, como es Durán Barba, y él decía que la oposición tendría que haber mentido, o sea, porque dice que la oposición miente al decir que ha ganado con el 73% de los votos. Entonces, Durán Barba decía que tiene que mentir, pero con medida. Tendría que haber dicho que sacó el 52%, el 53%, entonces ahí hubiera estado un poco más equilibrada la cosa. Pero decir que tiene el 73% y no mostrar un papel que lo acredite, también lo dejé un poco mal parado. Pero me parece que la principal falencia viene por parte del gobierno, que es la autoridad, ¿no? Claro, claro. Bueno, y vos que conoces este tema de las encuestas, de los datos finales y demás, en tu caso siempre hay un apego a esto, a tener la información oficial como corresponde, pero conocerá estas cosas, la duda también genera mucha más preocupación, porque lo que ha pasado en la embajada argentina en Venezuela también es tremendo. Sí, 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 era un intento de introducirse en la embajada argentina, que es terreno argentino, que es lo que pasó con México y Ecuador. Cuando las autoridades ecuatorianas irrumpieron la embajada de México en Quito y han terminado rompiendo relaciones, es decir, se llegan a límites que la buena convivencia entre los países en principio no tolera o no debería existir ese tipo de enfrentamientos. Pero me parece que los extremos siempre son malos, ¿no? Tanto en política como en cualquier otra actividad. Pero no está fácil el tema en Venezuela porque son muchos los intereses, sobre todo muy enfrentados, ¿no? Si bien la política tiene muchas definiciones, tanto como autores se han dedicado al tema, una de ellas dice que la política es la herramienta que tiene que armonizar intereses. Entonces, ¿cómo se hace en Venezuela para armonizar los intereses de un lado y del otro? Evidentemente es un problema muy difícil de resolver hoy por hoy en Venezuela. Sobre todo porque el chavismo también dio el golpe en la década del 90, ¿no? Para derrocar a Pérez. Hay que reconocer eso también. Sí, sí. También una situación social muy complicada. Y después, acordate, Carlos, cuando la oposición pone de presidente o declara presidente a Guaidó en una plaza, lo entonan como presidente de Venezuela, lo reconocen. A su vez, unos 22, 23 países del mundo reconocían a Guaidó que no lo había votado, pero ni su madre, y era el presidente itinerante de Venezuela. Bueno, son de un lado, por eso digo que es de un lado y de otro. Entonces, ¿cómo armonizás esos intereses tan enfrentados hoy por hoy en Venezuela? Y es de difícil solución, ¿no? Porque una cosa es un movimiento político como el chavismo, con Hugo Chávez en vida y manejando la cuestión, y otra cosa es el chavismo sin Chávez. Claro. Que le ha tocado este Maduro, que, bueno, habla con pajaritos, lo hemos escuchado decir cada barbaridad, y bueno, entonces, se torna muy difícil el tema. Santiago, gracias por estos minutos. Dale, Carlitos, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba con nosotros Santiago Ale, el director de la empresa Análisis y Diagnóstico, bueno, opinando, dando su punto de vista, y creo que es importante ir viendo cómo se definen estas cosas. 14 grados la temperatura. Esto es...